Más de una vez les he recomendado que si se van a comprar puños, se compren puños con locks, como los de la TRIP o como los de mi bicicleta. Aún así, si te viste en esa posición en la que te compraste una flamante bicicleta nueva y viene con unos puños hermosos, pero sin locks, en este video vamos a solucionar todos tus problemas. En el poco tiempo que llevamos andando esta bicicleta, hemos tenido uno que otro problema con los puños. No se corrieron solamente una vez. Los puños siguen siendo un tema... Ni dos. Los puños se siguen corriendo un poco, pero mucho menos. Ni tres. Los puños se siguen moviendo. Hubieron varias veces que tuvimos que ajustar los puños. Hasta ahora. ¡Buya! Para cabellos secos y puños húmedos. Esto es lo que vamos a hacer. Alcohol de farmacia en el manillar. Sacar toda la tierra y la suciedad. Y la grasa sobre todo, el aceite. Para los puños voy a poner mi mano, voy a traerle un chorro y los vamos a batir. ¿Qué estoy haciendo? Quedaron mojaditos y se va a secar. Y va a quedar ojalá sin grasa. Lo mismo para el otro. Un shot. Todavía no se secan. No sé cómo va a salir esto, pero lo vamos a intentar. Realmente espero que esto funcione porque es una de las soluciones más simples. Comprar un poco de fijador de pelo. Y olvidarte del tema. Simular como que tienes unos locks, pero no los tienes. Pero eres tan feliz como una persona que sí tenga locks. Muy bien. Ahora se mueven. La idea es que después no se muevan. Removemos el exceso. Y por si alguien se dio cuenta, tenemos que poner estas tapitas. Porque un manillar sin estas tapitas es lo más peligroso que te puede pasar. Soy una persona extremadamente ordenada. Que tiene los tapas manillar originales. Cáchate. Blip, blip. Muy bien. El fijador de cabello para los puños está dando pena todavía. Sigo con el tema de los puños. Nunca secó bien. Así que ahora le he hecho una capa al manillar a los mangos. Estoy esperando a que seque. Y una vez que seque los voy a instalar porque antes estaban tan húmedos que no pegaron. Las partes que secaron, pegaron bien. Pero no pegó todo bien. Así que aún no tiene mi aprobación. Ok. Aplicar esto no es tan simple como parece. Y tiene una pequeña técnica. La técnica correcta es sacar los puños, limpiarlos con alcohol, limpiar el manillar con alcohol en ambos lados y luego dejar secar. Una vez con el manillar seco, aplicas fijador fuerte DUO. Y después de aplicarlo lo que vas a hacer es dejar secarlo por 15 o 20 minutos. Que quede completamente seco. Luego de eso tienes que instalar los puños que ya se van a notar algo más pegados. Y el resultado es este. Estos puños aguantaron uno que otro maltrato. No buena idea. ¡Quebradito! ¡Se ha bajado el brutal! Este puño no se ha movido prácticamente nada. En mi mano tampoco. No se ha metido hacia adentro. Y ya tiene un porrazo. Y esto es todo lo que se mueve en la tapa. De hecho, se mueve porque entró tierra. Ese es el motivo por el cual el puño se está moviendo un poco en la punta. No creo que sacar el polvo solucione el problema. Va a quedar algo suelto, pero ya acá no se mueve. Quedaron bastante bien fijados. Y ahora lo que quiero ver es qué tan duros quedan. Así es que ahora vamos a intentar sacar este que está completamente fijo. Necesitamos sacar la tapa. Que no es fácil de sacar, como ya me di cuenta. Fuera. Y ahora... ¡Está pegado! ¡No! ¡Mira cómo! No se desliza nada. Está totalmente pegado y así queda por abajo. Y si lo sacas y lo pones de nuevo, se vuelve a pegar. Esto está prometedor. No, no lo puedo sacar. Funciona. Funciona muy bien. No. Realmente esto es más que suficiente para un puño. ¿Sabes qué? No lo voy a sacar. Esto es suficiente. Tapa. Ahora... No vamos a suponer. Vamos a dar por hecho que nos caímos y nos entró tierra en este. Ahí está. Estaba lleno de tierra. Ya, se mueve. Voy a tratar de remangar esto un poco. Tiene mucha tierra. Lo vamos a limpiar con cualquier cosa para sacarle la tierra y nada más. El resto del puño está bien pegado, pero esta parte está dándonos un jugo terrible. Vamos a poner un poco de producto fijador de cabello. Esta vez le vamos a poner poquito porque ya sabemos que tenemos que esperar a que se seque. Vamos a ver si el producto huele horrible. Soplándolo se seca muy rápido. ¿Mejoró? Ya, esto probablemente con esa pequeña mantención va a volver a pegar. Y después de eso solo quiero poner el tapón. Y debería estar... Esto ya pegó. Luego de haber fijado tus puños, está comprobado desgraciadamente que si tienes una caída y les entra tierra, vas a tener el problema de nuevo. Así que para hacer la reparación vas a tener que remangar el puño, aplicar dúo nuevamente, dejar secar, reinstalar y dejar reposar probablemente durante un par de horas. Una vez que el puño vuelva a pegarse al mango, vas a tener la certeza nuevamente de que tu puño no se va a correr. Así es que eso es todo por el video de hoy día. Este es el mejor método que conozco para fijar los puños. No he probado muchos, así es que si conoces alguna otra manera, la puedes dejar abajo en los comentarios. Si te gustó este video, para fijar tus puños que no tienen locks a tu manillar, dale un like. Si tienes algún amigo que ande con los puños sueltos en el manillar, que estoy seguro que lo tienes, compártelo a este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el peluquero.